1 papi lo que no sabe que yo vine preparado oye a desgrillarme con quien sea y de esto ya me coge para allá van de los locos voy ya voy para allá ya voy para allá ay 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 el loco mío viene para acá tiras bolitas no vamos a pido montado yo lo que me voy con cualquiera no me voy a decir que no cuando venga y lo conmigo lo voy a esperar después de ahí cruza porque hay alejo y de ahí nos vamos a tirar bolitas le digo alejo que me preste un abrigo si no voy así o el que vaya que yo voy voy a decidir con cualquiera pero déjame para ir lo conmigo aquí a lo que lo comemos a ver que no sabe que no hay más que es oye lo que vamos a hacer que lo que vamos a salir que yo vi como un grupo y todo allí pero que tú dices si no vamos por él vamos por el mismo lado para que ellos van que no son de nada vamos para allá para que ellos vean que es lo que es ah pero espera espera ah no o ese es el primo mío que pasa o ese es el primo tuyo que se ponga claro porque yo veo que viene como un león o sea cuando tú vas cuando tú vas yo salí a tirar bolitas y vi a ustedes los hay y después que yo vi que no hay vamos a llevar el nuevo este este componente quiere quitar bueno no yo creo que yo quiero que las todas cuando vamos un coro que no te me manden pues yo tu me manda es muy serio yo que tu mira eso que con doble peine ve mira eso que yo le cargo un chamacito de aguacilas no es para nadie vamos a llevar vamos a llevar y no si te mandaste no es donde tu bebo ahí va eh ahí ahí sabe vamos ven atrás ahí vienen cuidado viejo que es un coro un coro y quien los llamó viejo ay mi madre se fueron se fueron ellos andan quitando pistola y nosotros también van a ver miren ruedas eso es rápido tranquilo está rápido déjame ver vate 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 que pase te la ve en boicilla y te la ve te la ve en boicilla vamos 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 vámonos adelante adelante el hijo mío este día de rey yo no le compré pistola de bolita porque ahora se dedican la gente a quitarle pistola de bolita a los muchachos y los muchachos se dedican a la guerrilla por eso que al hijo mío mira yo nunca le compré una pistola de bolita el hijo mío no sale a la calle gracias a dios diga con pistola porque no yo no le acepto pistola si le encuentro una pistola en la casa se la rompo porque eso no se debe tener pistola de bolita porque los niños ahora quieren tener pistola de bolita no de agua no la compran de papi compro una pistola de agua no una copeta de bolita bolita yo nunca le compré una pistola hijo mío por eso estos muchachos andan en la calle tirando bolita se enfrentan uno al otro y le quitan la pistola ay y yo no voy a estar corto en balde se la va a comprar para que uno se la quite no yo le compro un pica pollo para que se lo como mejor los reyes serán pica pollo pizza y cosas así que es una vuelta de una vuelta déjame asegurarme aquí porque déjame hacer este trabajo que estoy terminando aquí para ir para la casa a 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